En el jardín. David Bauer, ilustraciones de Burgundy Bean. Insectos en el jardín. Yo veo un insecto. El insecto es negro. Yo veo un insecto. El insecto es negro. Yo veo un insecto. El insecto es anaranjado. Yo veo un insecto. El insecto es anaranjado. Yo veo un insecto. El insecto es verde. Yo veo un insecto. El insecto es verde. El insecto es marrón. Yo veo un insecto. El insecto es marrón. Yo veo un insecto. Yo veo un insecto. El insecto es amarillo. Yo veo un insecto. El insecto es morado. Yo veo un insecto. Yo veo un insecto. El insecto es morado. Yo veo un insecto. Yo veo un insecto. El insecto es rojo. Me gustan los insectos. Me gustan los insectos. Yo veo un insecto. Yo veo un insecto es rojo. Lo siento. Gracias por ver el video.